El Ministerio de Obras y Servicios Públicos del Gobierno de Tierra del Fuego concluyó los trabajos del nuevo sector de neonatología en el Hospital Regional de Ushuaia. El renovado espacio sumará 11 cunas nuevas y espacio para que las y los profesionales del área desarrollen sus tareas en condiciones seguras y adaptadas. Al respecto, la ministra Gabriela Castillo, quien recorrió el lugar, manifestó que para nosotros es una inmensa alegría poder finalizar obras que van a estar abocadas a la tarea de cuidado. Y esta en particular es significativa porque surgió en un contexto de post-pandemia luego que ese sector, pertenciente a salud mental, fuera siniestrada. Este espacio contará con la mejor tecnología, además de contemplar distintos servicios para recibir a las mamás, el lactario, el servicio de descanso de los profesionales, el espacio de atención a las familias, los vestuarios. Todo fue pensado de manera integral, resaltó la funcionaria. Los trabajos forman parte del plan de infraestructura sanitaria que el gobierno de la provincia lleva adelante con la ampliación del nosocomio, para sumar una superficie de 8.680 metros cuadrados, así como ya los inaugurados sectores de nefrología y diálisis y la terapia intensiva de adultos. Castillo indicó que en las próximas semanas estaremos inaugurando este lugar, cumpliendo con un nuevo objetivo enmarcado en el crecimiento de la infraestructura sanitaria de la provincia. Informo para TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!